A mi lo hice al mundo bien esperado A la sangre de su pueblo siempre hay A ver con el dinero en el río lo que se fue Los cimientos de su apierta en el cantado Yo tu y yo tu padre le hacía una taza Pero el hijo con quien tanto había soñado El amor morizo es tu esposa ya en mi Gracias al cielo por el hijo que me ha dado Si te me toca ya puedo morir tranquilo Por todo el aire será bien representado Por tu tigre el primer nombre será Luis Por tu madre a nosotros le llamará Tenemos todos amigos y familiares Y el espíritu ha nacido en cementar Y pa' que la gocen todos los caballos Y de mucha bondad Que es el mestal de ese espíritu Y prepárense herita Que ha llevado mucho el pan Y como digo gente Y a un hermano alquiler y hermano suelto Y hay otra risa mira a tus hermanos Y en la risa de otra hermana está consejada Y en la casa ya llegó lo que faltaba Con su venada con su venada con su venada con su venada con el reza La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días